Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Amigas, amigos, los saluda Mariano Kloss y con todos ustedes el gran comentarista, el señor Fernando Niembro. Hola a todos, ¿cómo estás Mariano? Una alegría inmensa acompañarte en este partido. Mire la multitud, Don Niembro. Escuchemos el himno de la UEFA Champions League. Muy bien, amigos, veamos cómo forman los equipos. Y bien, señores, empecemos entonces. Chivas, allí la va sacando fuerte hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Fue bueno el intento de meterse a la área, pero se la sacaron justa. Douglas Costa. Rafinha. Lam. Rubén. Lam. Rafinha. Hace una corrida bárbara por la derecha. Atención. Gran pase a través de la defensa. Es Opsay, me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego. Rafinha. Hasta ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si todavía se estuvieran midiendo. La juega bien hacia adelante. Lam. Vidal. Rubén. Vidal. Lam. Rubén. Abre en el juego con ese pase. Firme el despeje. Leyó muy bien la jugada. Chivas. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Müller. Müller. La juega profunda. Linda pelota la recibe. Esta puede ser. Qué buena atajada del uno. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Busca un compañero. Abre muy bien la defensa con este pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Demasiado igualado todo por ahora. Vidal. Rubén. Douglas Costa Pase largo al hueco No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega El árbitro toca el silbato Nunciando el final de la primera mitad La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ocalá que en el segundo tiempo lleguen los goles Señores, vuelve a rodar el balón Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0 A ver muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas Por favor Chivas Vidal Lam Vidal Y la devuelve al medio Busca el delantero a ver si lo encuentra El partido sigue 0 a 0 Y los hinchas comienzan a impacientarse Chivas Es un pase que rompe la defensa Chivas No puede hacerla llegar a sus delanteros Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito de cortar La pilota es del arquero La pilota es del arquero, señores El partido sigue 0 por 0 Sigue manejando la pilota fuera del área Pilotazo largo es el banderín del córner Me parece que la quiere enganchar para adentro Rubén Vidal Müller Álava Douglas Costa Müller Lewandowski Rafinha Bien jugada hacia la esquina Rafinha Busca profunda al delantero Interceptó El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo Bien por él Lewandowski La juegan profundo por afuera Tira al centro Nos dejó mudos ese disparo, don Miembro Colasso Gol Acarició la pelota Y la pregunta que nos hacemos todos a esta altura Habrá sido este el golpe de gracia Pero por favor que le pareció la jugada, don Miembro Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco Y desde allí nunca falla Volvemos con el marcador 1-0 El mayor peligro que enfrentan es el cansancio No pueden bajar el ritmo Lindo pelotazo largo por afuera El árbitro consulta su tronómetro Y es el final Una victoria de los defensores Estuvieron muy atentos Muy concentrados durante los 90 minutos